¡Hijos míos! Hoy comienzan a vivir bajo los ojos de Dios, tu Creador. Sus manos les darán la bienvenida a este nuevo mundo. Nuestros padres, Iber Salomón Uriona Maldonado y Judith Mamani Gutiérrez. Nuestros abuelos, Elías Mamani Flores, el popular Chips y Basilia Gutiérrez. Juan Uriona Paredes y Enriqueta Maldonado, ausente, invitan a celebrar el bautizo de sus queridos hijos. Julian Iber Uriona Mamani, 11 años. Neymar Elías Uriona Mamani, 8 años. Tiago Mirosmar Uriona Mamani, 3 años. Que se efectora el día 21 de octubre a horas 15.30 pm en la iglesia San Pablo, ubicado en la zona sur de frente al mercado Roberto Jun. Posteriormente les invitamos a la recepción social en el Salón de Eventos Houston, Texas. Ubicado en la calle Germania, entre América y Colón. Padrinos de bautizo de Julian Iber, señor Gerin Paniagua Cruz y señora Iris Capuma de Paniagua. Padrinos de bautizo de Neymar Elías, señor Vladimir Calles Salías y señora María Angélica Capuma de Calle. Padrinos de bautizo de Tiago Mirosmar, señor Joel Garnica Flores y señora Mileida Cáceres Salanes. Padrinos de torta, señor Wilson Castro Pérez y señora Fabiola Espinosa Choque. Padrinos de altar, señor Julio César Guispe Mamani y señora Telma Rocío Pocota. Padrinos de sorpresa, señor Gilmer Castro Chávez y señora Fabiola Fabiola Fernández de Castro. Se invita a la provincia Loaiza y sus municipios, Cairoma, Uchambaya, Huilapampa, Tucurpaya, Sayasiento, Tirico, Lioja, Guara, Mina Biloco y en especial al pueblo de Sayas. A la provincia Inquisibi, Licoma, en especial al pueblo de Suri. A la provincia Sabaya y sus cuatro Aiyus, Collana, Canaza, Zacar y Comujo. A las autoridades del Regimiento San José dos mil veintidós de la capital Sabaya. A la provincia Litoral Huachacaya y sus cuatro Aiyus, Collana, Tuana, Capi y Camacha. Se invita a la provincia Mejillones y sus municipios, La Rivera, Carangas y Todos Santos. Al Club Deportivo Shalom. Residentes del exterior, Brasil, Argentina, Chile, Arica, Iquique. Pozo al Monte, Alto Aspicio, en especial a la calle Esmeralda del barrio boliviano en Iquique, Chile. Y a todos los clientes de accesorios Juneti en Iquique. Residentes en el interior del país, Ida Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Covija y a todo el occidente orureño. A los mercados Cantuta, Fermín López, Superferia, Autoventa y Roberto Jung. A las empresas de transporte pesado, Transsociables Bolivia-Chile, Transcentraurus, SRL, Transvirgen del Pilar, SRL, Transtrapsa, Saucari, SRL, Transcami, SRL, Transcooperativa Cotraniore, SRL, Transbolivia-Chile, SRL, Transcentra-Nipo, SRL, Transporte, Transeli, Vincent, SRL. A las empresas de buses nacional e internacional, Pulma, San Luis de Iquique, Translitoral Nuevo Continente, Expreso Capuma, Busfer, Pulman Fernández, Transluján, Pulman Air Z, Santiago Norte, buses Neymar, Vincent Tours. A las empresas de Surubis, Esmeralda Mil, Viajeros Iquique, Coechane, H1, Starex, Splinter, Transporte de Surubis Bolivia, Transabaya, Transpixiga, Transuachacaya. Bloques invitados, bloque VIP de oro, bloque los tigres de Paco Cagua, bloque primos por siempre, bloque virgen de las peñas de Iquique, Chile, bloque familia y demás bloques invitados. Nuestra fiesta está amenizada con los mejores grupos del momento. Internacional, los culpables de Omar Amor. Hola mis amigos aburros, reciben el saludo cordial del animador de la educación culpable. Para confirmar nuestra presencia, este 21 de octubre estaremos presentes en el hermoso bautizo de los niños Julian Iber Uriona Mamani, Neymar Elías Uriona Mamani, Diego Mirosmar Uriona Mamani, que se efectuará en el salón de eventos Houston, Texas. Y gracias por la confianza al señor Iber Salomón Uriona Maldonado, la señora Judith Mamani Gutiérrez, y los nuestros queridos padres de estos tres hermosos niños. Las horas que llevo pensando y soñando contigo. Franklin y su grupo internacional, Carrix. Y no podía faltar la música nacional con Willani Fronterizo. Hola, hola, ¿cómo están mi gente linda de Oruro? Mi nombre es Elvis, bocaiza del grupo Willani Fronterizo. Quiero confirmar nuestra presencia, estaremos el 71 de octubre en el gran bautizo de Julian Iago y Neymar. Gracias, queridos papás, al señor Iber Uriona y la señora Judith Mamani. Todo esto se llevará a cabo en el local Houston, Texas, donde los piernas estaremos gozando de la mejor música nacional al estilo de Willani Fronterizo. Y nos vemos. Yo soy el bandido que todos quieren atrapar, mi amor. A quienes no pudimos hacerles llegar la tarjeta de invitación, lo hacemos extensiva mediante... Y a presente, la familia Uriona Mamani. Agradecen de antemano su gentil concurrencia. Amén.